Tendré que me lo hacen Yo pelearé contigo ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estaba! ¡Aquí está! ¡Se lotan centers! ¡GET ATHIP! ¡WOOOOO! ¡Eso es como componer! ¡Ahora pelearé sin te moriré! ¡Será tu fin! ¡Te encontré! ¿Qué está haciendo eso? ¡Muy gracias! ¡Ya no puedo más! ¡Maldito! ¡Soy hay que ver! ¡Maldito! 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 ¡Se puede rellenar! Te matare Solo estorba Este sera tu mina Te quede aqui Masura Como castigo Los mandare a todos al infierno Este sera tu mina Fuego de dragón Te quede aqui Masura Como castigo Los mandare a todos al infierno Los mandare a todos al infierno Queda tu fin Kabe 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 aumentado Los que te quede Muy bien Todo lo que hiciste Aaaaaaaa Te espera Que te parece si damos nuestro poder al maximo Este sera tu final Este sera tu final Este sera tu final Como castigo Como castigo Los mandare a todos al infierno Que lo que Quiero que me sientas solo Que lo que me pinta todo Que lo mientas solo Que lo que me sientan todo Que lo mientas solo Que lo mientas solo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!